Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural Jugándome decías que leías mi mente y era verdad Aguardo cada carta que me diste y aunque hay palabras que nunca dijiste El tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos Aunque yo sé que es tarde para recordar Una noche rota fue la última vez que te perdí Una vida loca cuando sin querer me despedí Hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí Se quedó en mi boca un historia, una canción y un beso en Madrid No estás, tú ya 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 no estás,